Ay, 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 la vida, la vida, la vida. Ay, 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 la vida, la vida. Ay, 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 la vida, la vida, la vida. Ay, 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 la vida, la vida. Manejo las rendas de mi caravana, vendo mis caballos con mis bocados. Manejo las rendas de mi caravana, vendo mis caballos con mis bocados. La vida en Chile, la vida en Congo, la vida perdida de un giramundo. La vida loca, la vida aquí, la vida lejos de la raíz. La vida pasa, la vida va, la vida siempre volverá. La vida querida, la vida circo, la caravana y no se olvida. La vida, la vida, mamá, la vida no es telenovela. La vida de noche, la vida de día. La vida de la calle. La vida, la vida, la vida. La vida, la vida. Manejo las rendas de mi caravana, vengo mis caballos con mis caballos con mis bocados. Manejo las rendas de mi caravana, pero mis caballos con mis bocados. La vida, 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 la vida. Me tumban los cascos, atican las piernas, atener al carro con mucha más fuerza. No puedo parar, no quiero la bestial. Tufando el desierto, atravieso la senda de mi propio caos, de mi propio caos, de mi propio caos. Porque manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos corren desbocados. Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos corren desbocados. La vida, 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 la vida. Si naciste para clavos, naciste para el martillo, y el cielo te caen las manos.